¡Au! ¡Sí me pego! ¡Au! ¡No! ¡No me pego! ¡Espera! ¡Ay! ¡Una! ¡Dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David ¡No me pego! ¡Au! ¡Una veía de tus ojos! ¡Se las cantamos a ti! ¡Ah! ¡Despierta! ¡No me despierta! ¡Mira! ¡Que ya más lejos! ¡Y a sus pajarillos cansan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué lindo! ¡Mir de alta la mañana! ¡En qué vengo a saludarte! ¡Te pedimos todos con gusto! ¡Y de trasera felicitate! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya no nos deseamos! ¡No nos deseamos! Levanta Levanta Que amaneció ¡Gracias!